Hola a todos los seguidores de Top Virar, en este canal encontrarás las últimas y más actualizadas noticias del mundo, interesantes, increíbles, tiernas y un poco locas, hoy tenemos para ustedes, una imagen de un perro en la parte trasera de una camioneta durante una tormenta se hace viral, te recuerdo que en la cajita de los comentarios debes decir cuantas veces ves el emoji de este árbol. Recientemente una imagen publicada en las redes sociales se ha difundido por los peores motivos, por lo que ha provocado un gran revuelo entre los usuarios, como verás la indignación está bastante justificada, un conductor vio un perro que estaba tirado de frío y que iba en la parte trasera de una camioneta, la cual circulaba a gran velocidad por la autopista 465 en Indiana durante una fuerte tormenta en los Estados Unidos. No es nada bueno si decimos que la tormenta seguramente sea el fenómeno más meteorológico que más asusta a los perros, bien sea por los rayos o por las fuertes lluvias. Si te gusta nuestro video, suscríbete, dale like, activa la campanita y deja tus comentarios, de esta manera podremos mejorar cada día más. No es nada bueno si te decimos que la tormenta seguramente, que también es el caso, en el que un pobre cachorro estaba completamente expuesto a la tormenta mientras su dueño conducía tranquilamente y él no tenía ningún lugar posible para resguardarse de las fuertes lluvias. Todo el mundo en la red quiere saber una cosa, ¿por qué el perro no está sentado en el interior junto a su dueño? Parece bastante cruel tenerlo estando ahí debajo de la lluvia solo y más aún cuando el asiento del copiloto parece estar vacío. El dueño Beck Heidelberg escondió y también respondió por qué fue que el perro estaba lleno de barro y que colocó al perro en el interior de la camioneta poco después de que esta foto fue tomada. Hasta ahora como ves este video, nos gustaría saber tus opiniones, deja tus comentarios, son de gran importancia para todos nosotros. También afirma que todas las mascotas son perros de exhibición y que todos ellos están muy bien atendidos y no les hace falta nada. No podremos comentar sobre la veracidad de esta afirmación, ya que por ahora solo tenemos esta fotografía que el señor Heidelberg no da una buena impresión acerca de cómo trata su perro. Y como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué opinas sobre este hecho ocurrido? ¿Crees que el dueño tiene justificación? Puedes dejarnos a través de tus comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nuestro mayor placer es hacer videos interesantes para ti. No olvides suscribirte para seguir recibiendo videos de Top Virar, active las notificaciones y siempre tendrás un aviso nuevo cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!